Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. En estos momentos inéditos, el teletrabajo, que lleva siendo una realidad en el mundo hace prácticamente más de 20 años, sin embargo, ahora de pronto muchísimas personas y empresas se han visto de la noche a la mañana desarrollando todas sus competencias desde nuestra propia casa. Trabajar en remoto, nómada digital, teletrabajo, son conceptos que están a la orden del día y que ya dominan aquellos que han conseguido no tener que disponer de un espacio físico o abierto al público o no para ejercer su profesión. Es el caso de Japsi Bello, consultor de marketing online, especialista en desarrollo de páginas web y aplicaciones online, posicionamientos, analíticas y campañas digitales. Hola, Japsi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto hace que comenzaste a trabajar en remoto? Bueno, prácticamente desde los inicios míos profesionales como a la hora 15 años más o menos. 2006 creo que es aproximadamente. Pero oye, cuando llegaste a, es decir, cuando comienzas tu proyecto, ¿en un momento determinado te planteaste tener una oficina? Sí, en varias ocasiones, pues no sé, un poco porque era lo que había que tener, una oficina de trabajo. y la verdad que no, que no funcionó. Fueron en dos ocasiones y la verdad que lo que acabas descubriendo cuando investigas un poco y te vas poniendo al día es que no es necesario estar físicamente, sino tener todos los, digamos, los temas resueltos de forma online. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Fue, lo fuiste descubriendo a golpe de experiencia o vino alguien y te lo contó y empezaste a investigar? Hombre, uno de siempre ha sido bastante curioso con los temas informáticos y le gusta mucho trastear con los ordenadores y ver las posibilidades y un poco por manía lo voy trasladando a cómo podría ayudar a las empresas con las que trabajo, a mi propia empresa, a mi propio día a día. Ahí lo voy mezclando como la conciliación familiar, ¿no? Y en esos momentos en los que, pues, estás empezando y realmente, pues, no dispones de todos los recursos disponibles, habido y por haber, pues, una oficina, pues, implica un montón de gastos. La oficina, luz, agua, otra DSL. Yo llevo al extremo de que considero que pierdo mi tiempo ya solo desplazándome a una oficina, yendo y volviendo. Puedo aprovechar mucho mejor mi trabajo, eso sí, si te organizas, si es un espacio adecuado, todas las puntos y necesidades que tengas para trabajar las tengas cubiertas. Si muevas archivos, pues, tener tus copias de seguridad, tu equipo funcionando, teléfono, como comentábamos el otro día, pues, incluso eso, una mesa de trabajo, que la familia, pues, entienda que no está jugando el ordenador. ¿Qué fue para ti lo más difícil a la hora de comenzar a trabajar en casa, esos primeros días? Fue bastante temprano, y yo en esto he aprendido, como dices tú, a base de golpe. Tienes que primero también motivarte tú mismo y estar consciente, digamos, de lo que estás haciendo. En este tiempo, pues, no me he hecho un experto, pero he intentado aprender lo más posible de, por ejemplo, de metodologías de trabajo ágil, ¿no?, que son, se llaman Kanban, Scrum, y lo que te ayudan es a partimentar lo mejor posible el trabajo, para irlos enfrentando poco a poco, y esto luego también te ayuda a coordinarte con el equipo y poder ir dando tareas concretas para que, digamos, se pueda llegar a organizar e ir sacando, ¿no? Si a la hora de recomendar exactamente cómo debería ser cada uno, pues, hay que ver primero qué necesidades tiene, ¿no? Pero, Yapsi, para ti, en concreto, ¿qué fue lo que más te costó? Al principio, cuando empezaste a trabajar en casa, ¿qué fue esa tarea? Que probablemente ya tienes dominada después de tantos años, más de 15. Entonces, ¿cuál fue esa primera tarea, la que más te costó adaptarte? El hecho de trabajar en casa, la conciliación, la conectividad, ¿qué fue lo que más...? La conciliación, al principio, date cuenta que hace 15 años ni siquiera era trabajar en casa. Si ahora es una sorpresa, ¿no?, que la gente trabajando hace 15 años, pues, difícilmente parecía que estuvieras incluso trabajando. Tú mismo tenías que irte imponiendo las tareas que tenías que hacer. Cuesta mucho trabajar desde casa, pero exponerse, evitar la procrastinación, ¿no?, que es lo importante. Y luego, lo primero, cubrir todas esas necesidades. O sea, cada cosa que yo no sabía hacer, que tenía que ver con mi trabajo y que tenía que solucionar, pues, tenía que emplearlo. Ahora lo hago en un momento, pero a lo mejor necesité dos semanas dándome cabezazos buscando cómo hacerlo, ¿no?, la información de Internet ayuda mucho todavía de hoy. Yo hablo con gente y opinan que sé mucho, pero yo sé que no sé nada, ¿no? O sea, en Internet hay recursos que son de pago, otros gratuitos, unos necesitan más conocimientos, otros no. Lo que sí es que conforme van pasando los años, vas evolucionando y mejorando cada una de estas cosas, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora, trabajadores, emprendedores, incluso empresarios, de repente tenemos que trabajar desde casa. ¿Qué es lo básico, lo primero, lo que no puede fallar para poder ejercer la mínima de las primeras tareas? Bueno, lo primero, primero, una conexión de Internet estable, ¿no? O sea, si tienes una DSL en casa o una conexión por fibra, no tienes ningún problema, pero a lo mejor, pues, en mi caso, donde estamos ahora viviendo con una cinta, pues, tenemos unas conexiones por router 4G, que va muy bien para trabajar, pero, por ejemplo, si estás en casa con un fibra, un poco no te tienes que preocupar, pero si estás aquí y tienes una videollamada o estás moviendo datos, porque depende del trabajo que estés haciendo, pues, tienen que intentar, por ejemplo, que en casa, pues, no esté todo el mundo viendo Netflix, YouTube, porque están consumiendo datos y entonces la llamada que estás trabajando, pues, empieza a cortar el sonido. Y entonces, pues, eso, la línea de teléfono, aunque no es fundamental, pues, tenemos clientes con los que trabajamos hace años y a lo mejor hemos hablado por teléfono en alguna ocasión, pero toda la comunicación se hace digital. O sea, el teléfono, un correo electrónico, un correo electrónico aquí, digamos, resaltaría no usar cuentas tipo Gmail, Hotmail, Yahoo, porque, primero, a ver, si es para trabajar entre el equipo, pues, puede funcionar, pero si eres emprendedor o emprendedora y vas a usar el correo para trabajar, pues, deberías tener un nombre de dominio, porque en cualquier momento Gmail cierra su servicio, te mandan un correo y te dicen que lo sienten mucho y hasta aquí has llegado y tú pierdes el contacto, no puedes enviar ni recibir correos a tus clientes, proveedores, compañeros de trabajo, o sea, siempre es bueno tener una cuenta corporativa. Puedes usar Gmail como cliente de correo, pero usa tu cuenta de correo, ¿no? Luego, pues, sincronizar los archivos y las copias de seguridad, eso es fundamental. Antes lo era, ahora sigue siéndolo y entre trabajo y entre esencial. Todos los archivos que estés utilizando para tu trabajo, para los informes o el material que estés generando, tienes que asegurarlo correctamente. No te puedes quedar tranquilo, por ejemplo, si lo guardas en tu disco duro en una carpeta. Tiene que estar también replicado en otro disco duro, porque tu ordenador se puede romper, el disco duro estropearse, si es un portátil perderlo o que te lo robe. Y luego es muy recomendable también a un gestor de proyectos, ¿no? Porque si tienes tareas que son muy gordas, lo bueno es poder segmentarlo en esos proyectos, en tareas, y poder ir asignando a diferentes personas del equipo. Incluso para trabajar tú mismo, siempre es bueno irlo segmentando para ir, digamos, viendo qué unidades de trabajo vas sacando. Si no, solo trabajar, desde luego, las empresas que trabajan online, sé que hay mucha gente que trabaja con correo electrónico exclusivamente, pero con fuertes cargas de trabajo y muchas conversaciones activas y demás, seguir el hilo del proceso, de la evolución de ese trabajo que estés haciendo, se acaba perdiendo, ¿no? Es posible trabajar en equipo también, ¿verdad, Japsi? Es fundamental, porque tienes que repartir en este, digamos, momento en que muchas empresas tienen que salir y mantenerse online, separados, ahí hay, digamos, una serie de habilidades, unos saben más de informática, otros menos, otros son capaces de programar y otros no, entonces tienen que cubrir entre todos las necesidades y tiene que haber algo, en nuestro caso usamos Asana, que es una aplicación, pero se llama, hay trajetas que son Trello y demás, y estas aplicaciones además son multidispositivos, las puedes tener en el teléfono móvil, yo procuro trabajar en un horario, pero sí que es verdad que estás fuera, estás en la calle y en muchas ocasiones estoy esperando en la cola de un sitio y abres la aplicación y ves el estado en tiempo real, puedes revisar información, poner un comentario, ver si algo está pendiente de hacer o no, Desde cualquier parte del mundo además. Claro, lo ideal es eso, lo ideal es que tú puedas asegurar que en cualquier momento, desde cualquier lugar, te puedas conectar, luego está, pues ver qué necesidades tienes en concreto de conectividad, si tienes que tener algún cacharrito extra, pero hacer posible que te pongas delante de un navegador web y a través de ahí puedas acceder a todo lo de tu trabajo, puedes tener un NAS y conectarte en remoto, nosotros, por ejemplo, aquí que usamos un router 4G que tiene una cantidad limitada de ancho de banda, tenemos en otra ubicación un NAS conectado con una fibra y él hace los bancas de los clientes que mueven muchísimos gigas diarios, que si lo tuviéramos aquí nos funcionaría, entonces conforme va pasando el tiempo puedes ir mejorando tu infraestructura, digamos, pero puedes empezar con tu portátil y tu móvil. Es importante esto que decías de la seguridad, Japsi, porque además el otro día leía en distintos medios de comunicación que ha aumentado la... Claro, ahora se están poniendo las puertas, la gente mala, ahora hay un montón de gente que se está lanzando a internet e incluso en esto otro consejo quedaría a la hora de informarse, porque a ver, nosotros pues tengo la necesidad de cuál es la mejor forma de guardar mis archivos de copia de seguridad, pues buscar internet y encontrar un montón de información. Algo importante es darte cuenta también las fechas, primero filtrar las fuentes, no creerte lo primero que te diga, cuando es demasiado bueno, por lo menos el sentido común en la mayoría de los casos es el mejor antivirus, ¿no? Y informarte, o sea, si te vas informando vas encontrando exactamente qué programa o de qué forma debería funcionar, porque hay mucha información que a lo mejor, si te fijas es de 2007, y en esto que es temas informáticos, digitales, pues evoluciona muy rápido. Japsi, termina, termina. Dime, dime, no, no. No, quería preguntarte, ¿qué opinas tú? ¿Crees que todas las empresas que han tenido que poner a sus trabajadores y a sus empleados a trabajar desde casa han preparado realmente la que se le podía venir encima con esas conexiones? ¿Han sido suficientemente cautos en seguridad? Las empresas hablamos de, bueno, supongo que no, por desconocimiento, seguro, no es ser alarmista, pero digitalmente se aprovecha principalmente de las personas porque no conocen mucho, en tanto, los mayores problemas de seguridad son, digamos, errores humanos, de haber seguido un enlace, de haber descargado algo e instalarlo. Comentaba también el tema de usar software pirata. Eso es un grave error. Busca otra alternativa. Hay un montón de software libre o software de este por suscripción que cumple perfectamente las funciones que tú necesitas para trabajar en tu equipo y porque si no estás, digamos, exponiéndote sin necesidad. Incluso también que el equipo de trabajo sea tu equipo de trabajo. O sea, si ese ordenador se estropea porque también hay alguien instalando programitas y sin control sobre el equipo y se te rompe, pues se te bloquea. O sea, en cuanto tienes que ser consciente de que ese ordenador o los ordenadores que estés usando tienen que estar funcionando lo mejor posible todo el tiempo que haga falta. ¿Se necesita, tú crees, la misma disciplina en casa que en una oficina para poder ser igual de productivos o más? La misma disciplina, no. O sea, estás tú con tu capacidad de evitar la procrastinación, estás en casa. Es el principal boicoteador, crees, la procrastinación. Sí, y luego pues depende. Si estás con familia, niños y demás, pues tienes que también saber llevarlo. Por eso también tienes que intentar aprovechar los mejores tiempos. Yo en lo personal voy adaptando incluso mi hora de levantarme a las horas que creo que puedo llevar mejor. Yo me levanto aproximadamente 6 de la mañana, 5 y media, según qué día, precisamente para aprovechar esas horas de tranquilidad en que todavía la gente duerme, los clientes, compañeros de trabajo. Yo voy sacando trabajo porque a partir de cierta hora ya no sabes que no tienes el 100% del control de tu tiempo y lo que puedas hacer. Bueno, y de repente no… Perdona, continúa. Sí, te tienes que, digamos, ir adaptando, ¿no? Y depende, pues si tienes niños muy pequeños, pues no son capaces de entender que papi o mamí o mi hermano o mi tío, depende. Quienes que no pueden interrumpir. Hay que intentar mantener la… Armonía, ¿no? De repente ya, si nos hemos encontrado todos, o muchos, y mucha gente que probablemente desconocía, ¿no? Como tú que ya lo dominas de tanto tiempo, pero se han encontrado con esa posibilidad de comunicarse a través de una pantalla con gente. Multiconferencias, zooms o reuniones para hablar con familiares, para hablar en el trabajo, para coordinarse en equipo, para hacer exposiciones. ¿Qué recomendaciones le darías para esos momentos difíciles, ¿no? De poder tener una comunicación efectiva con los demás a través de una videollamada. Hombre, la que comentaba antes, ¿no? De si quieres, si tienes… Asegurar que la conexión sea lo mejor posible, editando eso, que haya saturación, tu llamada empieza a fallar. Si son rumenes… En estos días, cosas que están pasando son que, por ejemplo, pues tanto YouTube como Netflix, han avisado de que van a bajar su ratio de calidad de la imagen para que no se saturen tanto las redes. Hay muchos usuarios de golpe. O sea, en ocasiones pueden haber en estos días problemas de, digamos, de velocidad y de calidad en las imágenes, pero porque estamos todos dándole más uso a la red de la que se venía usando. Entonces, en ocasiones, según qué tipo de llamada sea, pues viene bien si es una de trabajo. Y en las reuniones de trabajo, videoconferencias, pues viene muy bien compartir la pantalla, por aquello de que una imagen va a elegir más que mil palabras. Y entonces, del tema que está tratando la persona en ese momento, pues puede estar mostrando el navegador, su pantalla con el código, el archivo del que están hablando o el documento. Y si hay problemas de velocidad, lo principal para la comunicación es la voz. Y eso sí que tendríamos que intentar que se oiga perfecto, hacer posible. Entonces, el vídeo en ese momento, para el resto de los participantes, es secundario. Si todo el resto apaga la cámara, pueden centrarse en esa… digamos, hay menos datos que mover y es más sencillo que la videollamada se mantenga más estable. Y entonces, según cada persona que tome la llamada, pues hace el cambio, ¿no? Es una situación un poco incómoda. Lo ideal es cuando no hay problemas de conexión y todos tienen el vídeo, pero peor es que no puedan tener ese momento, ¿no?, de reunión o con la familia o con el trabajo. Sí, desde luego lo que ha servido es para acercarnos más. Muchos seguramente se quedarán con este sistema para poder seguir comunicándose. Y, bueno, anécdotas hay miles. Todos las estamos viendo en las televisiones, incluso cuando hacen entrevistas, enfoques distorsionados, como alguien enfoca el techo, de repente está oscuro, no se le ve. Incluso en las multiconferencias donde se reúnen un grupo de personas a mantener esa conversación, como todos los micros están abiertos a la vez que habla alguien. Ese tipo de cositas hay que… ¿no? ¿Qué opinas? Claro, el ruido de fondo, la misma recomendación que se me dio, ¿no?, para estar en la antena, que no hubiera ruido de fondo y demás, eso es lo mismo. Yo entiendo que en este momento es difícil, pero si estamos hablando de una reunión, pues tanto si es familiar como si es de trabajo. Y hay ruido de fondo, no sé, perros ladrando, niños jugando, todo ese ruido hace que constantemente tu equipo esté enviando información y entonces como que, digamos, el sistema le va a costar más centrar la atención en uno de ellos. Entonces, hay que intentar también, pues, mirar a la cámara. A veces la cámara webcam está en un lado, ¿no? Y cuando hablas con las personas, pues, te gusta, y ya que estamos con videoconferencia, mantener el contacto visual. Entonces, si la cámara está en un sitio y tú estás mirando la pantalla en otro sitio, eso da la sensación rara, ¿no? La luz también, como decías, que se vea lo más nítida y clara posible, y eso, pues, alegra más, ¿no? ¿Eres feliz trabajando así? Yo sí, sí. ¿Qué recomendación le darías a quienes están medio probándolo en un momento determinado se lo puedan plantear? Constancia. Porque no va a ser fácil inicialmente, porque tienes primero que cubrir todo lo que necesitas y tenerlo en marcha. Pero tienen muchas ventajas que son, pues, poder adaptarte verdaderamente. O sea, trabaja en el horario que mejor te convenga. Nosotros procuramos no marcarnos horarios de trabajo. Tenemos un horario en el que es razonable que nos contacten los clientes y tenemos medios de comunicación que ellos envían el correo y nosotros, digamos, respondemos. Pero tú verdaderamente puedes estar productivo, pues, cuando mejor te viene, ¿no? Por situación, pues, puede ser que mejor emplees por las tardes, por las mañanas. Y eso lo consigues marcándote objetivos y tareas concretas que vas a ir cerrando. Entonces, no importa a qué hora estés trabajando, si quieres estar trabajando de noche, de día. Eso es una gran ventaja. Ya lo sabemos, entonces. El teletrabajo, una forma más flexible y efectiva de trabajar que nos ha contado Japsi. Japsi, un placer. Japsi Bello. Muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!